El ministro de Defensa, Guillermo Botero, expuso sus conclusiones del Consejo de Seguridad realizado en la Villa de Céspedes sobre la ola de criminalidad que ha venido azotando la ciudad. Aquí en la ciudad de Tuluá, y yo diría que son varias las conclusiones. En primer lugar, las extorsiones están proviniendo fundamentalmente de cárceles como la cárcel de Valledupar. Tenemos que actuar seriamente para evitar que salgan las llamadas desde allá. Están extorsionando aquí los comerciantes y hay serios indicios y pruebas de que el origen es precisamente esta cárcel de Valledupar y vamos a actuar sobre ella. En segundo lugar, aquí hay un enfrentamiento de bandas. Una banda llamada La Cruz y otra banda llamada La Inmaculada. Esas dos bandas se están enfrentando, están produciendo un número importante de muertos entre ellos mismos. De las personas que han sido asesinadas se ha podido establecer que más de un 60% y muy cercano al 70% son personas que tienen antecedentes judiciales o que tienen algún prontuario delictivo, lo cual nos lleva a la conclusión de que hay un enfrentamiento entre esas bandas. En tercer lugar, también desde la cárcel de Palmira se está delinquiendo y ese es un punto que tenemos que atacar fuertemente, más las capturas de algunos integrantes de esas dos bandas que ya les mencioné, que son las que han hecho que se eleve considerablemente el número de homicidios aquí en la ciudad. Por otra parte, el Consejo de Seguridad acordó realizar estrategias que permitieran identificar, monitorear y evaluar a personas que sean reincidentes de delito, entre otras. Vamos a hacer seguimiento sobre 116 extraditables que ya volvieron aquí a ver si ellos están delinquiendo y en algunos casos vamos a abrir nuevas noticias criminales para entregar a la Fiscalía y se luchará duramente contra el lavado de activos y la extinción de dominio. Nos parece que ese es un punto importante y respecto a estas bandas, vamos a hacer las judicializaciones correspondientes, la Policía Judicial entregará a la Fiscalía todo el acervo probatorio que tiene para que precisamente sean capturadas y en segundo lugar se inician los procesos de extinción de dominio. La articulación entre las autoridades competentes, la Administración Municipal con el apoyo del Ministerio de Defensa pretende combatir las causas principales que han originado el aumento de casos de homicidio, extorsiones y lavado de activos.